buenos días chamacos pues nos encontramos en el rancho y el día de hoy está un día un poco nublado así que mi mamá decidió que vamos a comer pozole claro que sí porque en morelos no importa si hace frío o estés viviendo el mismísimo infierno se come pozole y pues ya el maíz está súper lavado súper limpio y aquí el proceso en el pueblo es poner el nixtamal bueno el maíz con un poco de cal para que se limpie súper bien pero todo ese proceso se los evite porque es un proceso muy largo y pues mi mamá ya lo tiene súper limpio el maíz así que le metió una buena leña porque este proceso de cocción es muy tardado así que necesitas unas buenas leñas para que aguante todo el proceso y pues vamos a esperar para que ya esté listo y el momento exacto en el que mi mamá le va a aventar lo que es cebolla y cabezas de ajo para que vayan soltando el sabor y mi mamá lo que hace es quemar la basura de la cebolla porque dice que no le gusta que ande ahí rodando la basura así que ya le metió las pechugas de pollo para que vayan soltando un poquito el sabor porque ustedes saben que siempre siempre la grasita le va a dar otro toque a la comida entonces ya están ahí las pechugas cociéndose al mismo tiempo con el maíz pero mi mamá también no sé si les había comentado que es de guerrero así que ya trae otra otro tipo de cocina entonces va a ser una salsita para el pozole que es con chile guajillo chile puya y la verdad es que nosotros estamos acostumbrados desde pequeño a comerlos así así que mi mamá procede a tatemar los chiles asarlos un poco pero con mucho cuidadosa tiene que ser a un fuego lento porque lo único que necesita mi mamá es que suavicen y que se doren un poquito sin que lleguen a quemarse porque si el chile se te quema dice mi mamá que agarra otro sabor como que ácido entonces a mi mamá no le gusta y si es un poquito cuidadosa con eso en caso que le ha llegado a ganar a quemarse los chiles si trata de quitarle esa parte porque no le gusta que su salsa quede como amarga entonces mi mamá es un poquito cuidadosa con eso y mi mamá dice que la comida entre más se involucre con el humo la comida queda más rica y la verdad es que si chamaco si la comida queda muy rica cuando le pega bastante el humo y pues yo la verdad soy muy fan de la cocina de mi mamá porque totalmente el sabor es diferente y pues bueno los que son de guerrero saben de lo que les estoy hablando y saben que la neta esas mujeres de guerrero traen magia en sus manos y esa magia yo también la haré de chamacosa pues ya están los chiles ya mi mamá los está bajando le ganó un chile dice que no estuve yo al 100 cuidándolos y pues ahorita los vamos a elegir para que no estén muy ácidas esa salsa y para que no haya problema ahorita quiero que chequen como mi mamá apaga el fuego miren o sea así lo hace mi mamá mi mamá es súper práctica ya están las pechugas chamacos ya vamos a proceder a desmenuzarlas porque mi mami decidió que va a hacer unas tostadas de tinga y pues igual para la para el pozole pues se necesita el pollo verdad y pues ya está listo vamos vamos a cocinar la tinga así que vamos a proceder a picar la cebolla yo la verdad les voy a ser sincera yo lo parto como yo quiero no como es el proceso así que los invito a que hagan lo mismo ya está la cacerola súper caliente chamacos la aplique un poco de aceite un poco o mucho aceite para que no se me quemara y vamos a proceder a aventarle la cebolla para freírla pero si hay que tener cuidado que no se te queme porque a veces pues se ve feo no y pues no sé hay que cuidarla mucho pero igual nosotros en el pueblo si no cocinamos con leña es con el bracero y yo soy muy fan de cocinar en el bracero la verdad es que sí porque la cocción es lenta pero no sé como que se van involucrando más los sabores la verdad es que sí y pues ahí está la cebolla vamos a freírla para que agarre otra textura y pues bueno el pozole ya está todo lo que da o sea la leña ahí está dándole con todo esa ollita que ven con agua es para aventárselo al pozole porque necesita ir agua caliente no le puedes aventar agua fría dice mi mamá de hecho la sal se la avienta hasta el último chamacos porque dice que si no la cocción no llega a su punto bueno no sé la verdad es que mi mamá sabe cada cosa que le pone y la verdad es que todo lo que ella me dice o sea así pasa la verdad entonces yo siempre le hago caso a lo que me dice y que si el pozole va así yo lo hago como ella me diga y pues bueno ahí está ya la cebolla ya está cambiando un poquito el color ya va a quedar un poquito cristalina y pues bueno vamos a proceder a licuar jitomate chamacos yo le meto los rabitos de la cebolla porque siento que dan más sabor y también ajo a mí me gusta mucho cocinar con ajo chamacos me encanta y vamos a aventarle chipotle yo la verdad siempre soy fan de los chipotles de la morena porque no sé siento que están más ricos así que traten de no ponerle agua a esa situación porque necesitamos que los sabores queden concentrados o sea y necesitamos que no quede tan líquido porque porque necesitamos que haga una reducción entonces ahí ya está la cebolla en su punto y vamos a aventarle la salsita que preparamos pero no le he puesto sal porque porque yo la sal se la pongo hasta el último ya que esté una reducción para que no me quede salado igual para que me quede en su punto entonces ahí ya está chamacos vamos a esperar a que haga una reducción pues yo le pongo hoja de laurel porque la verdad le cambia totalmente el sabor no sé ustedes cómo acostumbren pero mi mamá siempre me enseñó a cocinar con hierbas de olor y si le cambia totalmente el sabor deberían de intentarlo ahí ya está el pollo lo vamos a empezar a revolver porque ya hizo la reducción y para que los sabores se concentren junto con el pollo miren qué rico queda de verdad que deberían de probarlo con hoja de laurel no sé si ustedes lo hacen así pero yo sí lo hago así y pues ahí está chamacos ahí está miren qué rico se siente el olor pues ahí está el pozole ya en su punto para que mamá la aviente las hierbas de olor es laurel y tomillo porque eso sí mi mamá lleva un proceso chamacos no crean que la avienta todo así al ahí se va no mi mamá es muy cuidadosa en esas cosas porque dice ella que pues así le enseñaron así le enseñaron y ahí está la tinga ya terminando casi casi ahí va la sal yo siempre se la pongo en forma de cruz chamacos porque nunca faltan alguien dañero ahí que no te deje que se cocine la comida no sé si a ustedes les ha pasado nada más yo y mis ideas en mi pueblo pero sí siempre hay alguien que hace daño a la comida y que no deja que llegue a su punto ahí está la salsa ahí está la salsa de los chilitos que asamos con mi mamá y pues bueno como les digo mi mamá es de guerrero mis papás son de guerrero entonces traen otras ideas en la cocina y pues así comemos nosotros chamacos así comemos ahí está la salsita dándole con todo el pozole dice mi mamá que ya está que ese asunto ya está y pues vamos a bajarlo dice vamos a bajarlo para que ya empiece la preparación y pues sin antes decir que la salsa tiene que estar hirviendo a todo lo que da ahí está el pozole chamacos yo quiero decirles algo que mi mamá siempre saca el pozole en una olla para batirlo o sea si lo lo aplasta para que quede como tipo cremoso y no se separe el caldo del del maíz pues o sea ya ven queda un poco cremoso y la verdad la textura es muy muy diferente yo lo he comido así como que se separa el maíz de del caldo y no como que es como agua con maíz y punto entonces mi mamá siempre lo hace así por eso ella dice que el maíz tiene que quedar súper súper suave para que pueda llegar esa textura ahí ya le está aplicando pollo pues para proceder a lo que sigue a lo que te truje chencha y pues ya lo está preparando mi mamá y ahí les muestra ahí les muestra chamacos eso es para los niños porque ya saben que los niños comen muy poquito entonces para los adultos y mi mamá sí así le pone la salsa esa salsa está un poco picosa pero pues si alguien gusta más le puede poner más no importa la verdad que aquí es como te acomodes pero nosotros así nos acostumbramos a comer desde chiquitos fíjense que yo a mí siempre se me hizo como que raro ver un pozole con lechuga y rábanos y cosas así siempre se me hizo raro porque yo crecí así chamacos comiendo un pozole así pues y pues la verdad nosotros ocupamos la lechuga como para otra cosa ahí está mi hermana ya batiendo la crema porque vamos a comer tostaditas de tinga ahí está el pozole chamacos así queda y le vamos a aplicar cebolla para que le dé más sabor a mí me encanta la cebolla la verdad amo la cebolla pues ahí está el aguacate que también es de pueblo o sea nosotros siempre tratamos como de pues sí buscar siempre sabor y pues aquí en el pueblo si no lo hay te adaptas a lo que hay y si no hay cuchillo pues con la cuchara mamacita aquí nos olvidamos de etiqueta y protocolo y ahí va el limón claro que sí a mí me encanta el limón chamacos por si llega la caguamita pues el pozole ya incluye bastante limón pues y vamos a probarlo chamacos vamos a ver qué tal quedó ay no qué rico no chamacos de verdad que está súper rico aquí nos olvidamos de todos los merquetengues y solamente se viene a disfrutar y a comer de verdad que está súper rico ahí están las tostaditas de tinga les ponemos muy poca lechuga porque recuerden que a veces las tostadas es un poco difícil de comer cuando están muy cargadas de bastantes cosas ahí está la salsa no sé si la alcanzaron a ver para que le pongan más las tostaditas chamacos allá están las caguamas esperándonos miren yo que según no creí que salieron pero ahí salieron se atravesaron pues entonces ahí estamos la gente no quiso que los grabara me dijeron no no nos gracias a nosotros grabate tú pero nosotros no y pues ya saben yo lo sé respetar yo sé respetar y ya estamos moviendo el bigote como dicen en el pueblo pues y pues así chamacos así en el pueblo así como nosotros así el pozole de mi mamá y y que es algo que de verdad que yo soy fan de su cocina pues y que creen o sea neta que llore de esa magia en las manos de saber cocinar no me gusta cocinar pero sí ahí está la coca chamacos la coca o caguama que prefieren coca o caguama porque aquí en morelos no puede faltar el pozole la coca o la caguama y pues ahí no se ve el día pero está un poco lluvioso así que el pozole nos cayó súper bien mmm mmm mmm